... Diversos deslizamientos son los que se presentan en la vía que comunica el municipio de Argelia con Sonzón. En varias ocasiones hemos tenido la vía cerrada, no hemos tenido acceso para vehículos, se dificulta que entren alimentos aquí a la zona, la movilidad de las personas, estamos tratando de hacer remoción de derrumbes, pero no tenemos maquinaria, tenemos una retro que está ya hace más de un mes parada porque no tenemos llantas y porque presenta varios problemas mecánicos y tenemos una volqueta, con eso sí hemos estado trabajando, pero igual hay que esperar que reparemos la retro. Según lo manifiesta el director de rectificación de la obra de pavimentación, estos deslizamientos son propios de las obras que se adelantan sobre esta vía. Esos son unos derrumbes que se presentan porque son piedras muy grandes, aisladas, que al hacer la ampliación de la vía se altera el equilibrio y entonces se mueven. Eso no es muy grave, eso es normal en la construcción y ampliación de una vía de este tipo. Los directamente afectados son los conductores y pasajeros que transitan constantemente por esta vía, imposibilitando de igual forma el ingreso de alimentos a la cabecera municipal de Argelia. Hay veces derrumbes de cuatro o cinco horas, hasta de un día completamente. Para uno no tanto, para la gente que está acostumbrada a viajar, se intranquiliza mucho esperando el carro y ya viendo que el carro no pasa, les toca irse a pie y uno siempre se afecta mucho al perder la persona que viaja en el carro. Afecta un poco en el retardo del tiempo, en la llegada. De igual manera, por eso uno viaja, es más fácil viajar en motos porque rinde más el camino y se sale por cualquier lado, esperamos pues de que en cualquier momento haya un pequeño espacio y por ahí se pasa uno, pero afecta un poco eso como en el tiempo. De igual manera, pues aquí lo que se cree es que con algunos proyectos que se están desarrollando, igualmente la vida va a estar un poco mala, mientras que se va como en la ampliación y en la pavimentación, pero según esto, como que estos proyectos de microcentrales igualmente van a tener esta vía afectada, por lo menos creo que todo el año. La remoción de los escombros, fruto de los deslizamientos, está siendo atendida por parte de la empresa contratista de la pavimentación de la vía La Quiebra Argelia. El tiempo que dure la máquina en llegar del sitio en que se encuentra al sitio del derrumbe, y ahí nos demoramos mientras dinamitamos las piedras más grandes y luego la máquina carga el rajón que queda para llevarlo al botadero, porque no podemos botarlo en cualquier parte ni dejarlo en el sitio, hay que llevarlo a un sitio de disposición autorizado por el departamento. El municipio de Argelia adelanta gestiones encaminadas a la consecución de recursos para el mantenimiento de esta vía, al igual que para la adquisición de maquinaria para la realización de este tipo de obras.